¿Cuáles son mis derechos si un policía me detiene en un bloqueo? ¿Cuál es el propósito de estos bloqueos? ¿Acaso se afectan derechos constitucionales durante esta intervención policíaca? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este videopodcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno y como hoy es viernes, hoy nos acompaña Silver Key. ¿Por qué? Porque ella sabe que el que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este videopodcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube el canal de Hawa Almedia. Y en Facebook, bien importante, además de darle like, dale al botoncito que dice See First. Ver primero para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. De igual modo en Facebook ya puedes buscar Hawa Almedia para que no te pierdas ninguno de los otros videopodcasts que están disponibles. Y obviamente nos puedes escuchar a través de cualquier aplicación de podcast. Lo importante, mantenerte informado. Bueno, muchos conocen lo que es un bloqueo, pocos conocen cuáles son los derechos del conductor, cuál es el alcance de esa intervención policiaca, qué sucede con algunos derechos constitucionales. Así que hoy vamos a hablar sobre esto con el licenciado y profesor, el licenciado Luis Tomasine. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer siempre estar con ustedes. Pues vamos a hablar de un tema bien interesante que muchos hemos estado expuestos a los bloqueos. Pocos conocen cuáles son los derechos del conductor, cuáles son los requisitos que tienen que tener este tipo de intervención, etc. La primera pregunta obligada es, el policía puede llamar por el walkie-talkie al otro y decirle, mira, hoy hay un bloqueo. O esto tiene que pasar por un proceso de autorización, solicitud, etc. Sí, correcto. La contestación sería la segunda, obviamente. Ya dado que los bloqueos o embudos, que también se le conocen, pues no pueden crearse así de la nada, de que cuatro patrullas, ¿verdad?, están dando una ronda, pues vamos a mostrar un bloqueo aquí. No. Tiene que hacerse una autorización al Departamento de Seguridad Pública, ¿verdad?, que es el Departamento Sombrilla, donde está escrito el negociado de la Policía de Puerto Rico. Y entonces, dentro de esa autorización, se va a crear un plan de trabajo, donde entonces va a incluir las distintas divisiones que van a estar trabajando en este bloqueo. Por ejemplo, podría ser la división de vehiculotados, la de tránsito, sustancias controladas, la unidad canina igualmente. Y entonces, tiene que estar detallado en ese plan cuál va a ser la participación de cada división y la función de cada uno de los componentes, las personas que va a estar en ese bloqueo. Incluye también ese plan de trabajo, la hora, las horas, porque no es que un bloqueo va a estar toda la noche. La localización exacta. Así que, entre eso, ese plan es importante y, sobre todo, entonces, el asunto de la autorización. No es un asunto, ¿verdad?, que el Estado puede intervenir directamente con... En cualquier momento. No, no puede. Y, obviamente, otra pregunta obligada es si esto es sorpresa o si anuncian estos bloqueos. Estos bloqueos se tienen que anunciar. Sí, se tienen que anunciar. Nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado este asunto de los bloqueos. Y una de las cosas importantes que ha establecido es que debe notificarse, anunciarse, en un periódico de circulación general, un mero anuncio. En las áreas policíacas, digamos, de Caguas, San Juan, Ibonito y Mayagüez, habrá bloqueo este fin de semana. Sí, que no te tienen que decir la carretera número dos, cerca de esto, cerca de lo otro, simple y sencillamente. Únicamente, con el hecho de decir que va a haber bloqueo en X o Y áreas policíacas, cumple entonces con el derecho constitucional que tenemos todos nosotros los ciudadanos, del debido proceso de notificar, de saber que va a pasar algo. Yo lo he escuchado por radio. Sí, radios y periódicos. Esa es la manera entonces de notificar a la ciudadanía que se va a llevar a cabo un bloqueo. Pero no hay entonces que especificar dónde. Con eso entonces se salva el asunto. ¿Y cuál es el escenario típico que debemos ver cuando hay un bloqueo? Pues mire, el bloqueo debe hacerse en un área o un lugar que sea seguro. Que esté alumbrado, que tenga rótulo. Lo importante es que haya... Por eso es que usted ve que antes de llegar a un bloqueo vemos tapones y vemos las bombillas así bien prendidas porque necesariamente tiene que haber esa rotulación, esa iluminación. Igualmente, usted va a ver que están los drones o los conos que establezcan. Usted va a entrar a ese bloqueo, esa área. Va a ver lo que se conoce como el puntero. El puntero es el agente que va a estar encargado de decir quiénes o no van a estar parte del bloqueo. Con el dedito apuntando. Sí, por eso puntero. Por eso es la importancia que el bloqueo no puede ser a todos los que pasen, sino únicamente al azar. Por eso esa es la labor del puntero. Pueden ser de 5 en 5, 6 en 6, 8 en 8, 10 en 10, lo que estimen. Pero no puede ser de que todos los que vengan en esa dirección tienen entonces que pasar por el bloqueo. Pero igualmente, importante, un bloqueo no puede ser como se conoce, un embudo. Debe haber salidas alternas. O sea, una persona no puede haber... Salidas alternas anticipadas. Antes, sí, sí. Eso lo resolvió el Tribunal Supremo, que tiene que haber salidas alternas. No puede haber ser un cono, ¿verdad? Que no hay manera de escaparse. Y si yo quiero llegar a mi trabajo, estoy tarde, veo que hay un super tapón por el bloqueo y me quiero ir, salirme de esa área de eso. ¿Yo lo puedo hacer o me van a perseguir? Pudiese irse, pero tiene que tener en consideración la que, por ejemplo, si fuese un viraje en U, usted puede hacer viraje en U siempre y cuando no haya que un letrero que lo prohíba. Si hay un bloqueo, si hay un letrero que lo prohíba, entonces él, la gente, podría tener motivos fundados para intervenir con usted. Si ese viraje en U no está prohibido, usted está en todo su derecho de hacer ese viraje en U y salirse de la fila. No había ningún problema con eso. Y al momento de la intervención policíaca con el conductor, y esto es bien típico, y esta pregunta me la han hecho, ¿yo puedo grabar esa intervención policíaca? Usted puede grabar esa intervención policíaca. Nada le impide a usted grabar una intervención policíaca. Ahora sí, la policía de Puerto Rico y sus agentes no pueden grabar cuando son teléfonos de su propia propiedad, de su personal, propiedad personal. Pueden utilizar cámaras del Estado, ¿verdad?, que pertenecen a la policía de Puerto Rico, siempre y cuando estén adiestrados y certificados por ese uso de esa cámara. Y autorizados para poder hacerlo. Por eso es que tenemos también, hay ejemplos de las patrullas que tienen las cámaras, y tienen que igualmente identificarse. Por eso es que usted ve que hay patrullas que dicen patrulla de tránsito, cámara grabando. No tienen que notificar nuevamente el asunto del video, por eso es que siempre tenemos que, el Estado cuando va a intervenir con nosotros, en estos asuntos, que serían restricciones a la libertad, ¿verdad?, en caso de que haya una posible comisión de un delito, el Estado tiene esa obligación de decirnos a nosotros cómo es que va a hacer las cosas. ¿Y qué me puede pedir el policía una vez me detiene, además del registro del vehículo? Bueno, pues esencialmente, el agente de la policía que va a intervenir con usted, luego que el puntero le dé la, le indica que usted tiene que entrar a la fila de qué va a ser la intervención, ¿verdad? Lo menos invasiva, tenemos que tener eso bien claro, o sea, la intervención de la policía en un bloqueo debe ser de la manera menos invasiva, perdónenme, para nosotros los ciudadanos. Se le va a solicitar, pues su licencia de conducir, se le va a solicitar la registración del vehículo. Digamos que el vehículo tiene los tintes muy oscuros, pues mire, le van a hacer la prueba de los tintes, ¿verdad?, son dos cajitas que se van a pegar, lo pueden hacer. No pueden entonces solicitarle a usted que se baje del vehículo de motor por una mera falta a la ley de tránsito. Que es una falta administrativa. Correcto, eso está resuelto por el Tribunal Supremo, que un policía no tiene la autoridad para mandar a bajar a uno de un vehículo, si no hay una violación, ¿verdad?, más allá de un delito grave, ¿verdad?, o menos grave. Y que el propósito en realidad de estos bloqueos es, obviamente, detectar personas que estén en estado de embriaguez, carros que hayan sido hurtados, que no estén las personas, ¿verdad?, con su licencia de conducir al día, el permiso, etc. En términos generales. Sí, recuerden que como las carreteras de Puerto Rico, nosotros los ciudadanos les cedimos entonces al Estado el hecho de poder conducir en ellas. Por eso es que nos dan una licencia para conducir. Y entonces, además de eso, el Estado, el gobierno, tiene un interés apremiante. O sea, el interés apremiante es de los asuntos más importantes o de mayor importancia para el gobierno. Y entre ellos entonces está la seguridad en las carreteras. Por eso entonces el asunto de verificar si tiene licencia, ¿verdad?, si está bajo efecto de vida embriagante, por asunto de la seguridad. Porque ellos, nosotros, le cedimos eso al Estado y ellos entonces nos dan la licencia, nos dan ese permiso. Y hablando del asunto de la seguridad, también para la seguridad de los policías, muchas veces ellos utilizan linterna. Sí. Sobre todo cuando es de noche. Sí. ¿Esa linterna, yo la puedo utilizar para ver todo el vehículo o solamente es cara, manos? Sí, el agente, cuando en caso de que haya, no haya mucha iluminación, puede utilizar una linterna. Siempre y cuando esa linterna sea utilizada para alumbrar el área del conductor o el área donde está haciendo la búsqueda de los documentos. Yo entiendo, me parecería que sería un registro el hecho de que un agente sosteniendo su linterna, ¿verdad?, cerca del área del conductor y viendo que no hay nadie en la parte posterior del vehículo, se gire y empieza entonces a mirar en la parte posterior del vehículo. A mí me parecería que eso estamos entrando en el campo de un registro ilegal. Porque si el agente hace algún gesto de empezar a buscar sin tener una orden o un motivo fundado, pues entonces ese registro sería ilegal. ¿Y cuándo un policía puede solicitarle a un individuo que se baje del carro, que verifican el carro, verifican el baúl? ¿Bajo cuáles circunstancias, por ejemplo, podría darse eso? Es importante y tenemos que partir de la premisa de que hay que establecer lo que son los motivos fundados. Los motivos fundados, ¿verdad?, es la apariencia o creencia de que una persona ha cometido un delito, independientemente si lo cometió en la presencia o no de la gente. Los motivos fundados se perciben por los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos y lo que olemos. Por ejemplo, si un agente va a intervenir con una persona y le da un fuerte olor a marihuana, ya tiene motivo fundado. Pues entonces ahí, aun cuando la intervención fue por una violación de tránsito, ya se comió una luz, o iba a cambio indebido el carril, pero entonces ya como la posesión de sustancias controladas... Se añade el motivo fundado. Correcto, de un delito grave, entonces ahí tiene motivo fundado, entonces puede bajarlo. Igualmente, si está por los efectos de vida embriagante, si la persona tiene los ojos rojos, fuerte olor al alcohol, si sudoroso, lengua pesada, pues entonces igualmente el agente puede solicitarle que se baje del vehículo porque tiene motivos fundados para pensar o creer que esa persona está conduciendo por los efectos de vida embriagante. Bien importante, a estas alturas no debemos conducir mientras estamos disfrutando de las bebidas. Sí, importante, sepa usted que si usted alguna bebida la lleva en el vehículo, mire, tiene que llevarla así, cerrada, porque si la ley estipula, la ley 22 de tránsito establece que si algún envase que contiene bebidas alcohólicas o embriagantes está abierta, suficiente motivo fundado para entonces la gente poder intervenir con usted, aunque usted esté sobrio, pero si está la lata abierta, puede intervenir con usted. Y si tengo que salir del vehículo porque van a hacer un registro, digamos que es legal y que tienen una orden judicial, ¿verdad? O los motivos fundados. A mí me pueden llevar, por ejemplo, donde están los policías o yo tengo que estar cerca del vehículo mientras se realiza ese registro. Sí, mientras se realice un registro con orden o sin orden, se supone, y la jurisprudencia interpretativa de registro de allanamiento establece que la persona que es dueña o hace de las de dueños, en este caso del vehículo, tiene que estar al lado de ese agente. O sea, que la gente tiene que realizar ese registro en presencia de la persona en todo momento. ¿Y cuál es el efecto legal si no sucede así, si no es conforme a eso y encontraron, digamos, una bolsa de marihuana en el carro? ¿Qué sucede con esa evidencia? Bueno, esa evidencia es ocupada. La persona, obviamente, pues, el caso será consultado con un fiscal y se procesará, ¿verdad?, criminalmente. ¿Qué sucede? ¿Esa podría ser un argumento para entonces uno solicitar, ¿verdad?, a esa persona una moción de suprimir, de evidencia, suprimir, moción de supresión de evidencia, perdón, para entonces eliminar esa evidencia porque fue obtenida ilegalmente. ¿Y qué otro detallito debemos discutir con todas las personas que nos escuchan y nos ven sobre este asunto de los bloqueos? Que es importante tenerlo claro por la intervención que tienen con nuestros derechos constitucionales, o sea, que tenemos que tenerlo claro. Si usted tiene que tener bien claro, ¿verdad?, y conocer sus derechos, es importante. Cuando la policía realiza un bloqueo y quiere intervenir, ¿verdad?, con nosotros los ciudadanos, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, pendientes a esa intervención de cómo es que se está realizando, cómo lo van a hacer, qué quieren buscar. Recuerde que siempre que un agente, cuando interviene con nosotros como ciudadanos en las vías de tránsito de Puerto Rico, tiene que decirnos la razón de la intervención. Imagínate, eso se resolvió en un caso de un boleto. Una revisión de un boleto estableció, el Sistema Supremo, que cada vez que un agente va a intervenir con nosotros, tiene que decir, mire, dama, la estoy deteniendo porque va en caso de velocidad. Cuando es en caso de un bloqueo, dicen, mire, dama, estamos deteniendo, pues parte de nuestra función es todo un bloqueo, necesito la registración suya del vehículo. Si usted cumple con todo eso, pues supone que lo dejen, ¿verdad? En caso, digamos, que haya signos, ¿verdad?, de aparente en brega, para ahí se les va a solicitar que se bajen, ¿verdad?, le van a llevar entonces donde la unidad móvil, donde hacen las pruebas de alcohol, va entonces a soplar, si usted estima hacerlo, y entonces, pues, determinarán. Pero hay que tener bien pendiente el asunto de que los bloqueos, aun cuando es una intervención del Estado con nosotros, nosotros tenemos que estar vigilantes a ello. Claro, nosotros tenemos el deber de cooperar y reconocer que la labor que ellos están realizando es por nuestra seguridad, pero también tenemos que conocer nuestros derechos, porque tenemos derechos constitucionales que no pueden ser violados, así que precisamente por eso es lo importante de conocer la información. Exacto, y conocer entonces cómo es que funciona un bloqueo, más conocer mis derechos, entonces, pues ambas partes y el asunto va a fluir. Esto no significa que usted se va a poner, ¿verdad?, de tú a tú o pico a pico con la gente, sino que usted de una manera muy respetuosa pueda salvarle sus derechos. Y ellos lo conocen y lo saben. Pues, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente acá. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales, escribirnos, y nos deja saber cuál tema a usted le gustaría discutir. Bueno, y como hoy es viernes y el que sabe, sabe, nosotros nos vamos a disfrutar nuestra Silver Key. Y tú, ¿te vas a disfrutar a la tuya? Hashtag, el que sabe, sabe. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao. 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 Chao.